Para acceder a esta pestaña, primero tienes que acceder a YouTube Studio y a continuación clicar en Estadísticas para después pulsar el botón Modo avanzado. También puedes acceder clicando en cualquiera de los botones llamados Ver más. ¡Y listo! Ahora puedes analizar de forma completa todas tus estadísticas con la información de esta pestaña. En la barra de la izquierda puedes aplicar unos filtros para que te muestren la información específica que quieres analizar. Puedes elegir qué tipo de contenido quieres examinar, especificar un rango de tiempo o incluso escoger qué analíticas quieres que se muestren en pantalla. Por ejemplo, puedes elegir analizar el contenido que has publicado, tus fuentes de tráfico o el área geográfica de tus espectadores, entre muchas otras opciones. En el informe aparecerán todas las métricas que hayas escogido. Si quieres añadir o eliminar alguna del informe, hazlo desde el apartado Métrica. O desde el símbolo más de la tabla. La sección Filtrar te permite obtener información aún más específica. ¿Quieres ver cómo se comporta tu canal en un país concreto? O obtener el análisis únicamente de tus shorts. Añade uno o varios filtros y elimina los que ya no necesites. También puedes comparar los datos de distintas métricas, contenido y fechas pulsando en Añadir Comparación. Si quieres guardar la información que has recabado, puedes guardarla pulsando en el icono que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla. También puedes descargar la información si lo prefieres.